¿Qué pasa con Humberto Schiavoni? En el periodo 2011-2015 y bueno, ahí ya quedé enganchada, por así decirlo, en mi interés político y trabajando siempre desde la Unión Cívica Radical. Está bien. ¿Fue candidata a diputada, me dijo? Fui precandidata por las PASO 2015, acompañándolo a Hernán Damiani. Está bien. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la idea que le lleva a los misioneros Cambiemos en lo que es la representación nacional, si ustedes acceden al Senado? Y bueno, por sobre todas las cosas, hacer una real defensa de los intereses misioneros en el Congreso Nacional. Tenemos un gobierno provincial que hace más de 16 años viene gobernando la provincia y no siento que los intereses de cada uno de los misioneros, tanto en lo económico, en lo social, en lo educativo, esté siendo de gran ayuda a nivel nacional. No creo que hayan hecho un gran trabajo. Con el proyecto misionerista no veo que se haya llegado a ningún lado ni haya producido ningún tipo de beneficio para los misioneros. Entonces, realmente ahondar en las cuestiones de la industria, en las cuestiones económicas, en los intereses de los comerciantes y por sobre todas las cosas también la cuestión social que ha sido dejada mucho de lado de aquí a este tiempo. Bueno, a ver, Cintia, hoy viene el Presidente de la Nación a apoyarlos a ustedes básicamente. No viene un acto de gestión sino de campaña. Exactamente. ¿Qué significa eso para ustedes? Y es una emoción enorme por sobre todas las cosas porque tenemos que dejar en claro que más allá de que es un referente del Frente Cambiemos, es nuestro Presidente, es el Presidente de todos los argentinos. Y yo creo que no solo los que estamos acompañando o trabajando o militando desde el Frente Cambiemos tenemos que estar presentes, sino todos los misioneros. Y la idea, sobre todo estos contactos que hemos tenido con él, es llevarle nuestras inquietudes. Yo vengo de un pueblo del interior y conozco la realidad del productor yerbatero, conozco la realidad del maderero, del tarefero. Entonces eso es lo que yo quiero llevar a la Nación para que sea una prioridad. Que Misiones deje de ser una de las provincias chicas de las cuales no genera nada y realmente ser una provincia que por su ubicación geográfica tenga la relevancia económica que tiene que tener. Nosotros limitamos con Brasil, limitamos con Paraguay, estamos sufriendo las asimetrías por el estar en frontera y necesitamos reforzar a nuestros misioneros. Y reforzar la economía, tenemos muchísimos recursos. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos de trabajo, porque somos una de las provincias donde más jóvenes hay. Así que todo eso debemos impulsarlo. Ahora, Cintia, hablando de las asimetrías justamente, que lo mencionaba recién. El diputado nacional por su partido, por el radicalismo Pastori, impulsó la ley PYMES o el artículo de la ley PYMES que beneficiaría, pero todavía no se ha reglamentado. ¿Qué piensa usted de eso? No, lo que pasa es que hay montones de cuestiones, muchas cuestiones que deben ir resolviéndose, no solamente desde la ley de PYMES, sino cuestiones que a nivel provincial también tienen que darse. Nosotros estamos trabajando, estoy realmente, me siento muy representada por Luis Pastori, en su actual ejercicio como diputado nacional, porque realmente se preocupa y está activamente trabajando en la comisión bicameral para resolver las cuestiones de la provincia. Eso vemos de que Frente Cambiemos está trabajando en ello. Obviamente que no es de un día para el otro, que son cuestiones que se tienen que llevar a cabo después de varias reuniones, pero estamos trabajando en eso. Cintia, ¿cómo está Cambiemos en el interior de Misiones? Porque en las elecciones del 2015 le fue muy bien en Posadas, creo que en Puerto Rico y si no mal recuerdo en El Dorado, pero el resto de la provincia no. ¿Cómo está hoy? Mirá, estuve recorriendo la ruta 14 y la ruta 12 esta semana y tenemos, no voy a ser hipócrita, hay opiniones encontradas, hay gente que te saluda y que te felicita y que quiere seguir con el cambio y hay gente que está enojada, está mal porque siente que la crisis le afecta y es verdad, o sea, todo cambio que viene de raíz a nivel nacional por un tipo de política totalmente clientelar va a traer sus consecuencias, pero yo creo que cuando queremos establecer políticas de Estado a largo plazo cuestan. Hay sectores que ya están siendo beneficiados y hay algunos que todavía no han llegado al cambio, pero nosotros tenemos que seguir trabajando por ello, no tenemos que seguir con la falacia de que lo que está ahora está bien, no estamos bien como estamos en la provincia, entonces tenemos que lograr los misioneros de cambiar ese pensamiento y de que la provincia también puede estar mejor. ¿Y qué le dicen, Cintia, a esa gente que por ahí le puede decir antes estaba mejor? ¿Se encontraron con gente así? Me encontré con personas que decían, está complicado, cuesta más llegar al fin de mes, y entonces vos le planteás, ¿de dónde es que vos ves el ajuste? Entonces también conversando y en el ida y vuelta te das cuenta que también hay una presión fiscal en la provincia muy grande, hay, fíjate que el empleado en relación de dependencia de la provincia tiene muchos conceptos en sus haberes en negro, entonces hablando y dialogando, haciendo intercambio de opiniones, te damos cuenta que también la provincia, ahora le es fácil echar la culpa a la nación de la situación económica, pero hay una realidad que los misioneros la vienen sufriendo hace más de 16 años. ¿Y eso la gente lo entiende? Algunos sí, otros no, pero yo creo que en el día a día, hablando con el vecino, recorriendo la provincia, podemos llegar a cambiar muchas formas de pensar. ¿Y cuáles son los sectores, a tu entender, que más apoyan a Cambiemos en Misioneros? El sector productivo, el sector maderero, el comerciante del interior está muy contento, no así en la ciudad de Posadas, pero por esta cuestión de encarnación, que le es muy difícil también, pero lo que recorrí de Ruta 14, los comerciantes están muy entusiasmados, pero generalmente la clase más, que trabaja en forma independiente, el trabajador en relación de dependencia por ahí siente los ajustes aún, pero hay cuestiones que solucionar, por ejemplo, en la energía. Nosotros tenemos Emsa con un costo altísimo, con deudas altísimas, y que eso se traslada todo al usuario. Entonces esto también hay que verlo, hay que plantearlo. Hay cuestiones que los servicios públicos de cada municipalidad, las tasas son altas, pero porque son municipalidades que no han tenido los papeles en regla, y hoy están pagando deudas de EGR, no fueron bien rendidos la coparticipación, entonces están poniéndose al día, y esa presión, en vez de haber hecho las cosas como correspondían en cada municipio, la trasladan al vecino. Entonces hubo bestazas de alquileres altísimas, más la presión fiscal provincial, entonces todo eso va sumando y hace que la persona se sienta agobiada. Pero por eso te digo, recalco, hay que saber diferenciar cuáles son las responsabilidades que le competen a cada parte. Hoy vas a tener la posibilidad de estar al lado del presidente de la Nación, imagino. ¿Qué te gustaría plantearle al presidente para nuestra provincia? Y por sobre todas las cosas, que tenga siempre presente al colono y al tarefero, que yo lo siento muy importante para mí, porque soy una zona netamente yerbatera y productora, que estoy agradecida también por el hecho de que se esté trabajando en ello. Siento que por primera vez se está hablando en serio y debatiendo en serio por el precio de la hoja de yerba. Antes era como una cuestión que iban y que se quejaban en Buenos Aires y no se resolvía nada, pero hoy creo que en una mesa donde están sentados diputados nacionales, tanto de la oposición como del oficialismo nacional y diputados provinciales de los dos lados, hace que vos de que estemos hablando de que se quiere solucionar el problema en serio. Entonces lo que le plantearía es que no deje de insistir con esas cuestiones porque tenemos que valorar el trabajador de la materia prima. En todos los sectores, no solo el yerbatero, el tabacalero, el té, el productor de madera. Tenemos que reforzar y apoyar a la producción y a la industria misionera. Hace poco hubo un intento desde los diputados del Frente Renovador y Frente para la Victoria de declarar la emergencia yerbatera y no fue apoyado por Cambiemos. Y fuimos fuertemente criticados, pero era un proyecto que no solucionaba la cuestión de fondo. En ese tiene mucho conocimiento en ese sentido Alex Siegler y tiene Luis Pastori que decían que era una ley demagoga, que no solucionaba la cuestión yerbatera, tiene que declararse la emergencia yerbatera en la provincia. Y además tenemos que plantear de solucionar las cosas desde el INIM. Hablar del mercado consignatario, donde se controle el precio de la yerba. Sé que se está pagando al productor, al molinero a 180 días, 90 días los cheques. Y menos de lo que corresponde. Pero por eso hay que plantear y discutir sobre el mercado consignatario que controle los precios y controle el pago a los productores. Por eso eso se tiene que seguir debatiendo, se tiene que seguir tratando y no se tiene que dejar de lado después de las elecciones. Tiene que seguir siendo prioridad. Para nosotros, como candidatos de Cambiemos, para Luis Pastori, que es actual diputado nacional y Alex Siegler, es prioridad. Así que nosotros seguimos con esa bandera y vamos a seguir si llegamos al Congreso. ¿Quiénes pensás que van a estar hoy en el acto? Ustedes, el presidente. ¿La militancia pura de Cambiemos o la ciudadanía en general? Yo creo que va a estar la militancia, pero va a haber muchos vecinos que van a ir. Ya me estuvieron llamando por teléfono gente que no está en la política y me decían, yo voy a ir. ¿Puedo ir? Me preguntaban. Más vale que podés ir, porque es una invitación abierta a todos los misioneros que vayan y que está... Si bien es un acto, como decís, político, porque viene a apoyar nuestra candidatura, es nuestro presidente. Entonces nosotros no podemos perder la oportunidad de ir y estar y llegar a... no siempre se da, así que tenemos que aprovecharlo.